. ¡Realismo! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Pero que yo me posicioné más grande, Anita! ¿No te das cuenta que tu mamá se fue al muerto en un ataque al corazón de un puro asunto? Sí, Anita, se fue al marxal. Sí, Anita le ha avisado antes que era mentira. Es que era para darle más realismo al asunto. Nos pusimos todos de acuerdo, Yané. ¿Qué pasa, hombre? ¡Sáleme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, callo! ¡Vamos! 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 ¡Posiciones, queridos gobernos! ¡Posiciones! ¡Padre! ¡Se me cortaron los frenos! ¡Padre! ¡No tengo frenos! ¡Padre! ¡Cuidado! 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 La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar, amándola en el bosque y bañándola en el mar. Escucha por favor, la tierra pide amor, escucha por favor, el verde es su color. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! Oro Verde Todo esto fue culpa solamente de ustedes, Jaime Pero Angelita, no nos retes Bueno, ya Mamá, nosotros hicimos todo esto con nuestra mejor intención Ustedes se tienen calladita porque después uno lo había hecho Ustedes deberían sentirse amargonzados Una trupa de hombres grandes haciendo tonterías de años Fue por una buena causa, mamá Estamos esperando mejorar nuestra imagen ante la comunidad Qué gran imagen Es que queríamos hacer un rescate total de emergencia. Ah, le quedaron como la mona. Qué lindo, no. Claro, pero tú no querías recortar a ustedes si se ha seguido bonito, ah. Sí, sí, pero en todo caso quedó súper bien grabado. Podríamos hacer una función y invitar a girar con el que te escurramos. ¡Esta es tan imagen de cabrón porquería! ¡Qué desgraciado! ¡Ay, qué vergüenza, oye! ¡Uy, qué de mal a la bomba! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay! ¿Se sacó todo ese chorreado, linda? Mamá, ¿usted está ciega? Oiga, no sea insolente con su madre, Anita, por favor, ya. Ay, bueno, disculpe. Señora, ¿quiere que sirva el tecito? No, no, Janet. Lo único que quiero, lo único que quiero es que la Alejandrita aparezca en esta casa. ¡Ahora, no! Anita, usted tiene que saber dónde está su hermana, contésteme. No tengo idea, mamá. Ay, la Alejandrita se las va a ver conmigo, se las va a ver. Ay, ¿ahora qué? Y esta niñita que todavía no llega me va a matar, pero a esta hora, por favor. Señora, son las cinco o seis. Mamá, así que yo lo voy a buscar, ¿ah? No tengo ningún... Tú no te mueves de aquí. ¿Y usted qué va a hacer, señora? Yo... ¡Yo! Voy a ir a recorrer cada rincón de los Robles hasta que aparezca la Alejandrita. ¡Eso voy a ir a hacer! Sombrero, abrigo y martín. ¡Ay, don Orlando! ¿Qué está haciendo aquí, oiga? Vine a ver a Agustín y pensé que podía pasar a saludarte. Ay, no es necesario que se tome tan en serio su papel de tío, ¿sabe? Basta con que se quede en el departamento encerrado y punto. Pero, Gabriela, que... Perdón, quiero decir, Natalia. Ya no hay de qué preocuparse. Es que me complica mucho todo esto, oiga. Bueno, pero ya no hay de qué preocuparse más. Mi situación está cambiando. ¡Ay! Don Orlando, eso significa que no se va a quedar por mucho tiempo más en mi departamento, ¿cierto? Señorita Cecilia, nosotros vamos a ir a almorzar. Sí, ¿cómo no andamos? Agustín, yo me quiero despedir del tío Natalia Miquel Llorelli. Muy bien, pues yo la espero abajo, perdón. Ya. ¿Dónde está, sí señor? ¡Hola, señorita Natalia! Según pensará que no tengo mucho que ver en toda esta historia, por favor. Bueno, te dirías haberte negado desde un comienzo. Estoy cansada de esta mentira, ¿sabes? Lo único que quiero es que termine lo antes posible. Entiéndame, yo no lo estoy echando a usted. Simplemente creo que en cualquier otro lugar su hermana pueda ayudar. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Mire, a mí no me gustaría que estando en mi casa alguien descubriera quién es realmente usted. Mi llave, por favor. Habitación 7. Gracias. ¿Hola? Hola. En el campamento me comentaron que Diego había vuelto a la austeridad. Sí. ¿Le puedes avisar que estoy aquí? ¿Por qué no subes tú misma? Esta es la misma habitación que antes. ¿Antonia? Yo de verdad no hubiera querido que las cosas fueran así. Natalia. ¿Y tú? ¿Todavía no te vas? ¿Y tú? Me imagino que no pensarás quedarte trabajando toda la noche, ¿no? No sería mala idea, hoy en mi departamento ya no puedo ni estar. Yo creo que... te haría bien distraerte un poco, ¿no? No. No tengo ánimo, Gustavo. Gracias. ¿Vamos a comer? Yo invito. Solo... para... conversar, ¿ya? ¿Qué te parece? Solo conversar. Te juro, solo conversar. Diego, no tienes por qué estar tan frío conmigo. Pensé que tenías claro que lo nuestro se acabó. ¿Te ayudo? No, Gabriela, prefiero que te vayas. Diego, por favor no me trates así, ¿ya? Ay, tú, por favor, no haga más difícil esto. Mi amor, pero es que no te das cuenta que yo ya no puedo vivir sin ti. Volvamos, ¿ya? Yo te juro que las cosas van a ser muy diferentes. Gabriela, una vez lo intentamos y no resultó. Diego, pero es que ahora yo te necesito más que nada. ¡Ay, por favor! Una oportunidad, por favor, ¿ya? Entiende bien. Lo nuestro se acabó, ¿terminó? Gabriela, ¿qué te pasa? No. ¿Te sientes mejor? Sí. Sí. Ya. El pulso se normalizó. No sé qué pasó, de repente todo me dio vuelta. Sería bueno que vieras a un médico, a lo mejor es algo delicado. No, 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 no es necesario, Diego. Bueno, ¿quieres que le avise a tu papá? No, no, no te preocupes, de verdad, ya. Entonces te voy a dejar, ¿ah? Prefiero que vaya el Antonio, si no te molesta, ¿no? No, 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 está bien. Eh... Diego, por favor, no te preocupes si puedo sola. ¡No. No No, 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 no. No, no, no. Pero vi description tienes che reprimí lo que nos da avant y vamos a Mindybred. you ¿Tiene la máquina? Sí, aquí trae los pobres. Muchas gracias. Ay, ¿qué te pasa? Estoy muy fea. ¿Pero qué es que estás haciendo aquí? Por favor, se me formen. Saludar a tu colola, oye. No puede ser. ¿Pero cómo me vas a decir que te invito a tu viaje a la tía ahí? Sí, para que vea lo mucho que le quiero en el rey. Vengan para acá. No puede ser. Isabel, qué bueno que viniste. Estaba pensando en ti. Incluso quería llamarte por teléfono, fíjate. Ay, qué amorosa. La verdad es que estoy un poquito nerviosa, Alonso. ¿Ah, sí? ¿Tú no has visto a la Alejandrita? No, no, para nada. Fíjate que no sé, no sé dónde se metió esta niñita. Ah, bueno, pero no te preocupes. Si es temprano todavía, está puente. Ay, Alonso, perdona. Lo que pasa es que nadie la ha visto, ¿entiendes? Nadie, nadie ha desaparecido del mapa. Oye, Cristóbal. Bueno, Cristóbal no está, salió a arreglar un asunto de trabajo. Así que te puedo asegurar de que no está con él. Oye, es que tengo una niñita tan loca, oye. Bueno, ¿por qué no aprovechamos entonces esta oportunidad y nos tomamos un traguito? Ah. Y así tú aprovechas de relajarte un poco. ¿Qué te parece? Ay, Alonso. La verdad es que yo sería una pésima compañía en este momento. Así que, sí, yo tengo que encontrar a la Alejandrita, Alonso. Ah. Yo voy a tomar una habitación y después voy a ir a comprar tu pasaje y vuelta a los roles, ¿está claro? No, yo no me pienso ir a los roles sin ti. No, yo vengo a trabajar, Alejandra, no tengo tiempo para entretenerte, ¿entiendes? Si, eso no es necesario, pues, Cristóbal, porque yo te puedo ayudar a trabajar. Piensa en tu mamá, debe estar preocupadísima, nadie sabe dónde está. Es que la Janet se va a encargar de eso, ¿ves? Le va a meter alguna chiva a mi mamá y va a quedar todo súper bien. Alejandra, al fondo, yo no voy a dejar que te quedes aquí conmigo. ¿Ya? Si tú me mandas a los roles, yo voy a decir que tú me la... ¿Qué? No digas triteras, ¿ya? ¿De quién crees que tenía mal a creer? Alejandra, tú no me puedes hacer esto. Un poquito, un poquito no me hagas así. Por si lo vamos a pasar súper bien contigo, ¿ves? Y yo te juro, te juro que no te debemos estar en mí. No, no, no. Sí, 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 sí. Señor, tenemos una pieza en nombre de Cristóbal de Sandro. Sí. Surprise. ¡Bernardita, qué gusto verte! ¡Adelante! ¿Qué te trae por aquí? Algo me comentó que Natalia lo tiene encerrado aquí. Y que no lo ha atendido como se merece. ¿Y tú vienes a hacer algo al respecto? Invitarlo a salir. ¿Los dos? ¿Solos? Saludos. 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 Janet, ¿tú estás segura que la Alejandra se fue a Santiago? Pero eso fue lo que me dijo, po. Es que es muy raro porque no me dijo nada ni siquiera para cubrirle las espaldas. Mira, Anita, yo le voy a decir algo. Ya. ¿No es para embarrarle la onda? Bueno. Pero yo creo que a ustedes dos las van a mandar pero fletando a Santiago. Ahora sí que sí. No, Janet, no digas eso ni en broma, por favor. Lo peor de todo es que ya se hizo de noche, po. ¿Qué hora es? Las ocho, cinco. Ay, Alejandra, por favor, por lo que más quieras en tu vida, parece luego. Anita. ¿Y si a lo mejor la Alejandrita se quedó a alojar en Santiago? Ay, qué hora. ¿La Alejandrita en Santiago? Ay, pero... Repite lo que dijiste, Janet. Mamá, tranquilita. Siéntate. Valeriana, Janet, Valeriana. Janet. Janet, por favor. No se ha ganado esa linda. Repítame. ¿Qué fue lo que dijo de la Alejandrita en Santiago? ¿Fue la Alejandrita en Santiago? No. Él calmante, Janet. No, 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 no. Pero ¿qué he hecho yo, linda? ¿Qué he hecho yo? A ver, si estoy yo. Pues mamá, y lo pasamos tan bien. Ay, Anita, pero sin su hermanita no puede ser, tienen que estar las dos. Bueno, bañate rapidito o yo me voy a acostar. ¿Tan temprano? Alejandra, yo vengo a trabajar aquí. Ay, no, vamos a salir un rato. No, no voy a salir, me voy a acostar. ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy sacando la ropa porque me voy a acostar. Ay, no, perdóname, tú no pretenderás dormir acá. Ah, no, ¿ya dónde voy a dormir? O sea, ¿qué quieres que yo duerme en el sillón? Bueno, no, era precisamente lo que estaba pensando. Entonces vas a tener que pedir otra pieza. Ah, ¿sí vas a pagar tú? Yo no sé qué le vas a dar, brujito. Pero o pides otra pieza o duerme en el sillón, tú eliges. ¿Te sientes mejor? Sí, Antonia, no te preocupes. Gabriela, yo sé que no debería meterme en esto, pero creo que tienes que contarle a Diego. No, no, todavía no. Pero él es el padre de tu hijo. Antonia, Diego no me quiere. No sé si vale la pena que lo sepa. Bueno, pero quizás con el tiempo las cosas pueden cambiar entre ustedes. Ojalá. Bueno, cuídate. Antonia. Muchas gracias por todo. Por nosotros. Gustavo, dijimos que solo íbamos a conversar. Es que esta fecha me trae muchos recuerdos. Bueno, es mejor pensar que es una fecha como cualquier otra. Bueno, entonces brindemos por una fecha como cualquier otra. ¿Ya? Salud. Quizás podríamos pedir la carta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La Bernardita con Don Holanda. Loca. Sí. ¿Qué hago? Tranquila, tranquila. Cuidado, cuidado. Muchas gracias. ¡Qué entretenido! Yo te retenía contigo hasta la mañana. Sí, ¿eh? Bueno, yo no me tengo que ir a la tarde de la tarde, no tengo que trabajar. ¡Ay, qué delantero! La noche es joven y además es fácil la mejor. Muchas gracias. ¿Me da una cerveza, por favor? ¿Tú qué vas a tomar? Una cerveza. Una cerveza. Que la data está tan fea por esto del viaje, ¿ah? Está bien, está bien. Está bonita. Ay, qué amoroso. Eso lo dije porque me quede lindo. Vamos a pintar. Con nuestra primera salida a Santiago. Y que vengan muchas, 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 muchas más. Ojalá. Hola, Cristóbal. Hola, Sofía. ¿Cómo ha estado? ¿Quién es esta, verdad? Una amiga, Sofía. Yo soy su palola. ¿Tú vas a empezar a ir a la tarde? Hola. Es una amiga de hace mucho tiempo. ¿Y por qué nunca me habías hablado de ella, Lindo? Porque yo no te tengo que hablar de todo lo que me pasa. Mentira, Cristóbal. Yo reconozco a una yegua a 100 metros de distancia. Oye, oye, ¿qué te pasa, Nilita? No. ¿Qué te pasa a ti, yegua? No, 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 no. ¿Estás dando yegua? Te podría haber tratado de vaca, pero te voy a tratarte yegua nomás. No, 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 no. Mira, vine para mostrarte Son ejemplos de complejos de ecoturismo en todas partes del mundo Tal como yo los quiero instalar aquí en los robes ¿Y usted cree que esto va a funcionar? Pero estoy convencido Digo, de todas maneras, si nuestros bosques son un verdadero tesoro Si nosotros luchamos por mantenerlos intactos Van a valer mucho más que si cortamos los árboles indiscriminadamente Mira, Polonia Mi plan de manejo no pretende cortarlos indiscriminadamente Bueno, sí, claro Por eso mismo quiero mandar información y fotografías A todas las organizaciones ambientalistas del mundo Para que en todo el mundo se sepa cómo estamos luchando Por mantener el bosque de los robes Concentré una avioneta para sacar fotografías aéreas del bosque ¿Una avioneta? Sí, bueno, mañana pienso terminar todo esto Mañana mismo hay que hacerlo rápido Para mandar la fotografía y la información lo antes posible ¿Ya? La empanada La empanada ¿Qué quiere? La empanada ¿Qué se va a servir? ¿Qué se va a servir? No sabe cuánto me gusta su nombre. No, no te preocupes, Bernie. Yo invito. No, por favor, no me digan que es machista como Agustín. No, de ninguna manera. Me encantan las mujeres que toman la iniciativa. ¿Entonces? Entonces, un whisky, mi trago preferido. Un whisky 12 años, por favor. Yo quiero un margarita, Boroso. ¿Un margarita? Sí. ¿Eso? Agustín se sacó la lotería contigo. Lo peor de todo es que no se ha dado cuenta. ¿Cómo así? No, su trabajo lo absorbe totalmente. Su trabajo es Natalia. Natalia lo que apara todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿No me vas a decir que estás celosa de mi sobrina? Su sobrina. No, no, no. Perdón, no sé qué te lo he querido decir. Estamos en confianza, Drago. Frájate, no te entiendo. ¿No? Bueno, voy a ser directa con usted. Quiero que me digas la verdad, Drago, como quiera que te llames. Tú no tienes nada que ver con Natalia, ¿no es cierto? Eh, hermano, ya sé cómo vamos a sacar del camino a Ignacio Meyer. Lo escucho, Mariano. Escuché que arrendó una avioneta para sacar fotografías aéreas del Bosque de los Robles. Bueno, ¿y qué quiere que haga yo? ¿Usted va a intervenir el motor de la avioneta? Por favor. Esta es la oportunidad que estábamos esperando para deshacernos de una vez por todas. Ignacio Meyer. No sé por qué te va a estar mintiendo. ¿Por qué no? Pero, ¿por qué? ¿Acaso no se parece? ¿No es parecida a Natalia? A mí, fíjate, mírame un poquito, ¿ves? Estoy hablando en serio, Drago, y usted lo sabe. No, realmente, realmente no te entiendo. Bueno. ¿Cómo te vas, Berni? ¿Estás loco? Voy al baño y vuelvo. Yo no puedo ir de aquí hasta que usted me diga. Voy a dejar solito para que quédese. Puede confiar en mí. Por mis amores. ¡Don Orlando! Natalia. ¿Qué está haciendo aquí con esa mujer, oiga? Ella me invitó. No se da cuenta que está tratando de perjudicarme. ¿Por qué? Porque está loca, por eso. Tenemos que deshacernos de ella. Supongo que tu amigo es un hombre de confianza. Sí, duro blando, no se preocupe. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿No pretenderás envenenarla? Vamos a asegurarnos de que no haga más preguntas, duro blando. ¡Ah! Me encantó carrociar contigo en Santiago, mi amor. Sí, pero lo pasamos súper bien. ¡Oye, lo pasamos súper bien! Fue una noche súper movida. Mira, esa no es la idea que yo tenga una noche movida. Oye, si hubo malas ondas, fue todo por culpa de esa yegua que vino a morir. Ella lo único que hizo fue acercarse a saludarme. Ay, por favor, Cristóbal, no seas cínico. Esa guataca lo único que quería era comerte vivo, perdón. Oye, ¿a ti te da con que todas las mujeres lo único que quieren es comerme vivo? Pero por supuesto, pues mi amor, yo estoy irresistible. No, te confío, soy irresistible, pero bueno. No te puedes poner así cada vez que se acerque una mujer a saludarme. Sí, sí, me puedo poner así. No te das cuenta todavía que yo me muero por ti. ¿Ves que lo podemos pasar bien juntitos? Sí, sí. Ya, ahora es muy tarde ya y usted se tiene que levantar bien tempranito, así que se va a ir a hacer tú. No, 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 no. Lindo pecho, yo vengo. Dime, porque le voy a pasar una cosa muy interesante. Porque si usted tiene que tener energía mañana, tiene que dormir. ¿Qué sé? Y abrigarse para no despertar de frío, imagínate. Yo no voy a dormir en el sofá. Bueno, yo tampoco. No, yo no voy a dormir en el sofá. Ay, qué neurótico. Ven, avance. No mire, si en plan, mira qué lindo está ahí. Hay hasta radio, fax, no sé lo que se quiera. Unos cariñitos. Ay, cariñitos, que me siento bien, pero no, no me siento. No, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua, dono. Lupe, no tengo vino, gracias. Ya, señora Elena. Bueno, gracias. Gracias, Lupita, está bien. ¿Algo más? No, nada, gracias. Mamá, usted no me ha dicho todavía qué le parece la idea de llevar al tío de Natalia a los robles. Bueno, permiso, señora. Bien, ¿qué quiere que le diga Cucho? Es muy simpático. A lo mejor a él no le interesa dejar a los robles. No, no, seguro que a él le va a encantar la hacienda. Usted no debería ser tan cargante con él. Mamá, si a él no le molesta que lo traten bien, todo lo contrario. ¿Usted cree? Por supuesto que sí. Y usted debería hacer lo mismo. ¿Pero qué está insinuando? Mamita, yo estoy convencido de que usted y ese caballero se llevarían muy bien. Escucho, usted se volvió totalmente loco. Mamá, usted tiene que conocer mejor a ese caballero. Por eso mi insistencia en que nos acompañe y viaje con nosotros a los robles. Mamita. Bueno, Drago. Ya lo dejé pensar y ahora que entremos en confianza. ¿Tú quieres saber la verdad? Estoy ansiosa. Bueno. Entonces tenemos que comenzar desde el principio. Conocí a Natalia en una clínica. Yo sabía que se había hecho la cirugía. Era pequeñita. Chiquitita. Medimos pocos centímetros. No se ría de mí. No, usted te dice la verdad. No quería saber la verdad. No juegues conmigo. No, de ti. No podría reírme de una dama tan distinguida. Jamás. Y usted tratando de engañarme. ¿Te sientes mal? ¿Se siente mal? María. ¿Sí? Si quieres seguimos esta congregación. No te odias. No, está loco. Aunque no sería mala idea en realidad porque... No sé qué me pasa en el día. A mí nunca me pasan estas cosas, pero... A lo mejor tome un poco más de luna. De lo que tenía que tomar. Ya, ya. Tenemos que sacarla de aquí. Sí, sí. Mozo, mozo, mozo. Cuidado. Rápido, güey. La cartera, la cartera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso te habrá pasado la mano, ¿no? Yo sé lo que hago, Don Orlando. ¿Por qué quería perjudicarte? ¿Por qué me odia? Pues por eso. Vamos a llevarla a su departamento, ¿ya? Sí. Pobre mujer. Eres una mujer increíble. La más increíble y conocida. Después de el honor, claro. Y yo pensando solo en ti. ¡Agora! 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 ¿Cómo estás? No, menos nomás, pues. Ahí se tomó, pero cualquier pastilla y ahora cayó lona. Bueno, mejor, porque así se va a despertar tarde mañana. Ah, pero la pobrecita no para de preguntar por la Alejandrita cada rato. Oye, ¿y no hay forma de comunicarse con esa loca? Es que no me dijo dónde iba a estar, po. Mira, yo lo único que sé es que si es que mi hermanita querida no vuelve mañana temprano, aquí va a quedar la escoba. ¿Voy jugamos pechirato? Ya. La única posibilidad es que llegue antes de que su mamá despierte, po. Sí, pero lo veo muy difícil. Yo también. La 3-3-4-2-4-3-2-4-3-1-2-4-4-3-8-6-9-10-3m9-2-4-7-8-6. ¡Gracias! Pasión Subimos a montaña De riñecita Me tenías preocupado, Felicita, francamente ¿Por qué no te habías comunicado conmigo, ah? Gracias Me he echado mucho de mente Mucho, mucho Yo también, Drago Pero es que tengo que confesarte que he estado muy tranquila Ah, sigues preocupada porque Nos vean juntos Ahora más que nunca ¿Por qué? ¿Pasa algo? Lo que pasa es que Yo a ti no te conté toda la verdad Respecto a mi trabajo No te entiendo, amor Yo trabajo para Agustín Mecho ¿Sí? Y más aún, trabajo para tu sobrina Natalia Sotomayor ¡No puedo creerlo! Es la triste y cruel realidad ¿Y eso es lo que te tiene preocupada, Conchita? ¿Que a ti no te importa? En lo más mínimo Es una mera coincidencia nada más Drago, escucha Natalia nos debe enterarse de lo nuestro ¿Lo dices por tu jefe? Sí, ella Ella no puede saber que yo estoy saliendo con un hombre Puedes estar tranquila, Conchita No sé si debería decirte esto, pero Natalia y yo nunca nos hemos llevado muy bien ¿Y tienes miedo a que ella se lo cuente todo a Agustín Mecho? Sí Y yo no quiero perder mi trabajo, ¿comprendes? Puedes estar tranquila, Conchita No tienes de qué preocuparte Nunca nadie se va a enterar de lo nuestro Ese Que se va a hacer nuestro gran secreto Hola, buenos días ¿Qué haces aquí, Gustavo? Quise traerte algo para el desayuno Pasa Croissants No debiste haber venido, Gustavo No te preocupes Allá abajo hablé con el conserje Sí, te pregunté si el tío Orlando había salido Y me dijo que sí Estás bien cuidadoso, ¿eh? Es que no quiero que te vuelvas a enojar conmigo Ah, quería darte las gracias por haberme ayudado anoche con la Bernadita Se supone que anoche íbamos a estar juntos después de tanto tiempo, ¿no? No, se suponía que íbamos a conversar nada más Sí, pero yo pensaba aplicar todo a mi poder de seducción ¿Ah, sí? Ajá Bueno, ¿y por qué no aplicas ahora todo tu poder de seducción y me preparas desayuno mientras yo me gusto? Ya, como los viejos tiempos No tan rápido, Gustavo ¿Pero cómo se te ocurre decir que el tío de Natalia no es su tío? Tengo pruebas, Agus ¿Ah, sí? Yo misma escuché que decían que todo eso era mentira Buenas, Rita Yo creo que a ti te está haciendo muy mal que te operes tan seguido Seguramente con la última operación que te hicieron ahí en la oreja, no sé, pues para sacarte ese pedazo de cartílago seguramente te dañaron los tímpanos Perdón No Eres un animal, Agus Dani, ¿cómo crees que yo pueda creer esas fantasías que inventas acerca de Natalia? Después no digas que no te lo advertí ¿Por qué insistes en que yo crea esas cosas entonces? Por tu bien, Agus Claro, por mi bien Y de usted que yo siempre al final termino haciendo el ridículo Ahora estás haciendo el ridículo Por enésima vez estás haciendo el ridículo ¡Basta! No quiero seguir escuchando esas estupideces, ¿está claro? ¡Buenos días, señor ingeniero forestal! Ah, don Ignacio, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, lleno de ánimo y de energía Ah, si lo veo Vengo a hacerte una invitación Ah Quiero que me acompañes a tomar fotografías aéreas del bosque, ¿vamos? En serio ¿De serio? Necesito un copiloto que conozca bien el bosque Y tú eres la persona indicada Sí, el problema, Ignacio, es que tengo muchas cosas que hacer No, déjalo para más tarde, esto va a ser mucho más entretenido Vamos, la avionesta está esperándonos Bueno, bueno, de acuerdo Bien Nos vemos luego, eso sí, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No estabas durmiendo tú? Sí, pero ¿por qué no me despertaste antes? No sé quién estaba atrasado ¿Cómo que estamos? No, no, yo no te voy a llevar a ninguna parte No, bájate, bájate ¿Cómo que no? Pero tú me prometiste que yo te podía ayudar Sí, muchas gracias, pero no, 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 bájate No, ya, pero no soy orgullosa, me acompaña Alejandra, voy a discutir un contrato de trabajo No quiero que me lo eches a perder, entiéndelo Bueno, pero es que si me llevas yo te voy a traer suerte, ¿eh? Sí, claro, me imagino Seguramente te vas a agarrar de las mechas con la gerente de la agencia de turismo No, bájate ¿La gerente? ¿No me habías dicho que había una llego en este asunto? Mira, es una señora que podría ser mi mamá, ya bájate Ah, ya, bueno, entonces No, 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 bájate, si tú vas a pasar a buscar el horario de almuerzo, bájate Me esperas en la pieza No, no, ya, pues llévame, llévame, llévame Te juro, te juro que si me llevas yo hago cualquier cosa que tú me pidas, cualquiera ¿Sí? Sí ¿Me prometes que te vas a quedar callada y no vas a hacer nada? Sí, te lo juro, te lo juro, te lo juro Ya, está bien, te voy a ir Ay, Lelo, pero yo... Sí, no, pero antes Vas a ir a llamar por teléfono a tu banda ¿Qué? Partiste Esa es mi condición Partiste Ya, apúrate Tenet, ¿tú crees que la mamá me dé permiso para salir? No, no creo Es que estoy atrasada ¿Qué hora tiene? De y media Ah, yo estoy bien Tenet ¿Sí, señora? ¿Tiene alguna novedad, Linda? No, ninguna ¿Aló? Alejandrita, hola ¿Aló? ¿Aló? Contéstame, chiquilla estúpida Contéstame Tranquila, mamá No te metas tú, oye ¿Aló? Alejandrita ¿Cómo se te ocurre? Eres una suelta, desconsiderada, aprovechadora, irresponsable ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una cosa así a tu madre? ¿Ah? ¿A qué hora? Oye, ¿pero a qué hora? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? Ay, me cortó Mamá, yo era salir a dar una vuelta ¿Ah? ¿Pero con dónde, Grigio? Ay, fue mentira, mamá No, Linda Usted no va a ninguna parte, usted está castigada, pues ¿Yo castigada? ¿Por qué? Porque estoy segura Segura que tú ayudaste a tu hermana a escaparse por esto Mamá, nada que ver, se lo juro por la abuelita de Uiji, que no No, Linda, no me discuta, ya Ana María del Pilar, suba su piso inmediatamente Pero, mamá Usted va a estar total y absolutamente castigada Hasta que aparezca la Alejandrita Partió Ya, pues, fui, fui A estudiar Ya, pues, no discuta tanto ¿Y? ¿Cómo le fue? Mal ¿Qué pasó? ¿El carro bomba lo tiene arreglo? Tiene arreglo, pero sale un ojo de la cara Un millón, no, esto es mucha plata Pero con eso podemos comprarnos un carro bomba nuevo Sí, po No, no se te ocurre, ahijado Una bomba nueva vale mucho más cara El problema es que las piezas que se perdieron en el choque no existen aquí en Chile Habría que importarlas a Alemania Oye, ¿y no podemos mandar a hacer una pieza parecida acá? No, sería muy complicado y saldría mucho más caro aún Bueno, pero, Alonso, ¿no te dieron alguna solución? Sí, claro, venderla como chatarra Hay un coleccionista que está interesado en comprarla como antigüedad ¡Eso, la vendemos! Pero no nos alcanzaría ni para las mangueras como nunca servirá Oiga, padrino, ¿y si le pedimos plata a don Ignacio? De ninguna manera, don Ignacio ya nos ha ayudado bastante Y además le debemos plata Sí, sí, no podemos abusar de la buena voluntad de don Ignacio Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Alonso, estás seguro que no la puedes averle Sí, don Casimir, yo no la puedo arreglar La única solución sería conseguir la plata para comprar los remuestos Sí, pero buscaré Alonso, estás seguro que no la puedes averle No, 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 no. ¿Y? ¿Cómo le fue? ¿Hizo lo que le pedí, Guzmán? Sí, Mariano. Vengo de la aeródroma. Perfecto, perfecto. No lo de nadie, supongo. No. Disculpe, Mariano, pero estoy muy nervioso con todo esto. ¿Pero qué? No tiene por qué preocuparse. Si la policía le pregunta algo respecto de lo que hizo antes del accidente, usted le dice que no sale y ya está. Gracias. Sí, a vos, Mariano. Hasta nunca más verte, Ignacio Medier. Pero Alejandra, vamos a hacer lo siguiente. Tú te vas a quedar aquí y no vas a intervenir en nada, ¿ya? Ay, pero mi amor, si yo vine para poder traerle buena onda. No, si no necesito buena onda, necesito que no me moleste. Quédate ahí, por favor. Ya, gracias. El sábado. El sábado. Hola. 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 ¿En qué los puedo atender? Tengo una reunión con la señora Ortusa. ¿Cuál es su nombre? Cristóbal Osandor. ¿Qué es la señora? Yo tengo que ver a esa gerente. Alejandra, ¿tú te vas a sentar porque esa señora, ya te lo expliqué, es una señora de edad y te vas a quedar aquí y se molestan, ¿ya? Ven para que es lindo. ¿Cristóbal Osandor? Hola. ¿Cómo está? ¿Puede su gusto? ¿Cuál? Adelante, por favor. ¡Tía Manela Ortusa! Alejandrito, mi amor. No puedo creer. No, no, no. Qué lindo. Ven. Estás tan bonita. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué suficina? Estoy asustida. ¡Váganle la mente! Pero, por favor, no, por favor. Hola, Adela. Antonia. Qué sorpresa. ¿Estás muy ocupada? Sí, un poco. Yo necesito hablar contigo, ¿puedes ahora? Sí, sí puedo. Adela. Yo venía a pedirte disculpas por lo que pasó el otro día. Fui muy injusta contigo. Sí, pues, estabas bien enojada. Es que necesitaba estar sola. Estoy pasando por un mal momento. Antonia, a mí me gustaría que tú confiaras en mí. Yo soy tu amiga. Por eso vine a pedirte disculpas. Bien. Siéntate. Yo no tengo de qué disculparte a ti, Antonia. Lo siento tanto, Adela. No te preocupes, Emilia. Se me olvidó. No. 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 Oye. ¿Y tú? ¿Cómo estás ahora? ¿Estás bien? No. No. Lo único contigo se termina definitivamente. Ay, Antonia, estás segura. Es mejor para todo. Sí, claro. Mejor para la Gabriela también. Ay, Adela. Antonia, yo sé que tú no quieres hablar del tema y yo no te voy a insistir. Pues te puedo hacer una pregunta. La última. Dime. ¿Tú estás segura que la Gabriela no tuvo nada que ver con tu decisión de no irte con Diego? La Gabriela tiene mucho que ver. ¿Qué te parece? ¿Buenito, ah? Sí, bonito. Estos son bien estables, ah. ¿Estás seguro? A veces con la turbulencia se mueven un poco, pero en el fondo son mucho más seguros que los aviones comerciales. Así es. Sí, desde luego. Y usted, Ignacio, aprendió en Kenia. A volar de estos brazos. Yo diría que más bien por necesidad, porque en ese país, bueno, como en muchos otros de la región, es indispensable trasladarse por aire. Ah, ¿sí? Sube. Bueno, sin pisar el ala. ¡Don Ignacio! ¿Qué pasa? ¡Don Ignacio! ¿Qué? ¿Nos vas a acompañar? ¿Está decidido? No, don Ignacio, su hija. Gabriela tuvo un problema. ¿Qué le pasó? No sabemos qué le pasa. Se desmayó, don Ignacio. ¡Adoro! ¡Aquí en mi ventana vi la llosa del amor, llenando de ternura esta tierra bajo el sol! Escucha, por favor, la tierra pide amor. Escucha, por favor, el verde es su color. ¡A la tierra pide amor! No, 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 no. Gracias por ver el video.